hola amigos amigas que tal estáis bueno hoy es domingo estamos a 4 de diciembre hace muchísimo frío pero muchísimo frío además ha estado lloviendo si sentís el pito en la lavadora que está terminando ya bueno que ya ha terminado de hecho y bueno pues estuve tengo que deciros ante todo ante todo que no se me olvide quiero empezar el vídeo siempre agradeciendo vuestro cariño vuestro apoyo vuestro mensaje de ánimo porque me han llegado al corazón o sea me habéis hecho hasta llorar porque me siento súper querida o sea cuando os conté lo de que me había dicho el traumatólogo y tal y cual o volcaste conmigo me habéis puesto en los comentarios maravillosos me ha llegado al corazón tengo que deciros que me pasé todo el día llorando porque entre el disgusto que tenía y luego lo emocionada que estaba con todos los mensajes vuestros de cariño de apoyo es que es que no puedo decir más que agradeceros en vuestra fidelidad vuestro cariño hacia mí porque realmente no me conocéis me conocéis a través de la pantalla pero si os llego de verdad que a mí a mí me habéis llegado al corazón y si yo llego también a vosotros al corazón ya con eso soy la más feliz del mundo no pido más no pido más allá voy casi por 400 suscriptores muchísimas muchísimas gracias vuelvo a repetir a todos a todos a los que salen del principio ya los que os os habéis suscrito ahora de verdad no tengo más que palabras de agradecimiento para todos vosotros porque me llegáis al corazón de verdad de verdad os lo digo con el corazón en la mano sinceramente que sin vosotros yo no estaría aquí y me habéis dado mucho ánimo yo ya me he mentalizado porque os cuento el viernes el día 2 fui a la mutua y la doctora de la mutua pues yo la llevé el informe que me había dado el traumatólogo y tal y ella ya directamente ella me ha dado la alta me ha dicho me preguntó que qué día tenía el médico de cabecera le dije que el día 28 me dijo pues que te dé el alta tu médico de cabecera y te incorpora yo le dije sí pero yo tengo el dolor el dolor a mí no se me ha quitado me dijo mira hay dolores o sea me dijo lo mismo que el traumatólogo que hay dolores pero no sabemos de dónde vienen de dónde proceden y que que muchos a veces según vienen se van entonces ya alargar más bajas pues como que no entonces pues nada pues el día 28 seguramente mi doctora me dará el alta me incorporará a trabajar el día 29 y que sea lo que dios quiera estaré tomándonos lo útil si tengo mucho dolor pero no no se puede hacer ya nada no se puede hacer nada esperar a ver y a lo mejor algún día digo pues se me ha quitado ojalá ojalá sea así entonces pues bueno estará lo que os quería contar y daros las gracias y bueno ya no me enrollo más ahora voy a contar os voy a enseñar mejor dicho unas compritas que he hecho en varios sitios yo sabéis que me encantan las 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 tiendas esta de tipo de prima pris y todo esto y bueno he estado en unas cuantas y os voy a enseñar unas compritas que he hecho a ver si os gustan voy a empezar por sorus sorus terminado es s o r u p s sorus aquí en madrid hay varios sorus y bueno pues pues entré pues a mirar no buscaba nada en concreto no iba buscando nada en especial pero bueno entre a mirar digo bueno pues si hay algo que me guste bien y si no con miro y me voy pero claro que había cosas que me gustaban entonces pues bueno os la voy a enseñar me compré esta libretita 99 céntimos de barbie no sé si la veis bien la voy a sacar de la porque es que ni lo he sacado o sea lo compré y no lo he sacado bien aquí en esta fondita de plástico viene envuelto así en papelito con este lacito tan gracioso que me da hasta pena deshacerlo a ver si no lo puedo o lo puedo enseñar sin deshacerlo aquí está bueno pues como veis el de barbie viene así como una barbie antigua es es monísima y por 99 céntimos es así de cuadritos cuadriculadas que no la quiero quitar el lacito porque me parece tan mono que está tan mona así que no quiero quitarlo por 99 céntimos no me digáis que no merece la pena comprarla ya digo en sorus si tenéis en vuestra localidad donde vivís buscarlo porque seguro que la tienen y luego la compré también la misma libreta pero en tamaño grande que esa me costó 150 está ahí el precio que también viene como la otra viene con su fundita y su papelito y es igual como veis son iguales pero de distinto tamaño y esto tengo que deciros que es forradito como 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 si fuera una especie de cuero pero no es cuero como una especie de sky así así que me parecieron súper bonitas y por unos 51 y 99 centimos por la verdad que merece la pena paso a enseñaros otra cosita me cogí esta agenda 2023 tiene así estado estos cuadraditos brillantes una agenda normal y corriente tipo cuaderno porque a mí me gusta que sean así de tipo cuaderno que me costó 1 con 99 aquí tiene para que apunte lo que quieras y luego pues tiene aquí todos los meses del año para que vayas apuntando tus citas médicas o tus cosas y luego tiene este con esta gomita para que la pueda cerrar me pareció muy práctica y a mí me gustan mucho las agendas así de tipo cuaderno y me la compré luego me compré esta postal que es tamaño gigante como veis me pareció muy bonita muy bonita incluso hasta para un cuadro ponerlos en un marco y ponerlo en un cuadrito está súper bonito el dibujo que esta me costó 25 céntimos por 25 céntimos por 25 céntimos y luego me cogí esta otra que también me gustó mucho el dibujito que tiene que es como una niña que está cogiendo a la otra para que llegue a la mesa y me pareció muy muy bonita digo esto a lo mejor para un cuadrito pues queda súper mono por 25 céntimos cada una luego me cogí esta carpetita de unicornios como no yo ya sabéis que soy la loca de los unicornios me encantan que sea será un animal para fantasioso o para niñas pero yo a mí me encantan estas cosas es así y bueno para meter cositas pues viene muy bien que esta me costó la a ver si os digo 25 céntimos también 25 céntimos la carpetita y luego me cogí este bolso que me encantó que os lo voy a enseñar bien me costó 1,95 está aquí el precio y me encantó me encantó para meter así cosillas algo meteres seguramente lleva así sus asitas lleva este dibujo de estas chicas y aquí pues veis que es bastante grandecito yo pensé que no pero sí es bastante grandecito o sea que os cogen cositas luego tiene aquí su cremallera pensé que tenía bolsillo por dentro pero no tiene su cremallera para que le cerréis y podéis llevar aquí pues un montón de cositas y por 1,95 pues le vi muy bien de precio también me lo compré luego ya paso a eh prima pris en prima pris solamente me cogí esta laca de uñas de rimel de 60 segundos que se secan 60 segundos este color que a ver si os lo digo cuál es si lo veo lo digo qué color es 20,38 pone aquí no sé si será el color este o no lo veis pues me gustó y esto de rimel salen bastante buenos tengo ya de laca de uñas una colección me costó 1,60 de prima pris luego ya estuve en un chino porque estaba buscando una cosa que no la encontré pero bueno y vi mis pañuelos de unicornio ay qué bonitos qué bonitos y no los encontraba en ninguna parte llevaba un montón de tiempo buscando estos pañuelos estos paquetes de pañuelos de unicornio que no los encontraba en ninguna parte y por fin los encontré 1,80 vienen 6 yo sé que es un poco caro pero es que no me digáis que no son bonitos mirad qué cosas más bonitas por favor mirad qué cosas yo es que los vi y dije cómo no me los voy a llevar con el tiempo que llevaba buscando estos pañuelos y no los encontraba en ninguna parte y los vi el único paquete que había si hubiera habido otro me los llevo también y me los compré y luego vi estos de la mini de la mini mouse aquí viene por un lado viene la mini y por el otro lado viene Mickey los pañuelos son blancos no tienen ah, sí tienen dibujo sí tienen dibujo por dentro igual que lo de los unicornios súper bonitos también 1,80 también yo ya sabéis que soy un poco infantil pero yo soy así luego fui a una tienda que se llama Ziman con Z Z-E-E-M-A-N Ziman que ahí tienen de todo es una tienda que tienen de todo tienen ropa de bebé tienen ropa de adulto cosas de homenaje de manteles de cosas así de tupper accesorios para el pelo o sea, juguetes tienen un poco de todo porque estaba buscando una cosa que tampoco la he encontrado así que pero bueno mira, mira compré estas gomitas de pelo que vienen cuatro que vienen cuatro sabéis que es para las muñecas que para mí no es porque yo no tengo el pelo largo para hacerme una coleta ni nada bueno, pues la vi además estaba buscando una en este tono porque se lo quiero poner a una muñeca y bueno, pues como venían las cuatro digo, bueno, pues me llevo las cuatro porque esto no es separado que esto me costó uno con treinta y nueve las cuatro gomitas de pelo y luego me cogí este pantalón que yo creo que me estará bien no me lo he probado que me costó nueve con noventa y nueve es así elástico de la cintura tiene falsos bolsillos delante y detrás sí son bolsillos que se pueden es tipo vaquero como a mí me gusta y elástico pues esto cogí de a ver, vamos con más cositas y luego por último he estado en una tienda que se llama Teddy t-e-d-i latina Teddy, como suena hay, yo sé que que aquí en Madrid por lo menos he visto una yo la conocí a esta tienda por Santa Pola cuando estuve en Santa Pola el año pasado estuve en esa tienda y es tipo chino tipo Ziman como la que os he dicho antes pero enorme o sea, tienen chuches de todas clases tienen juguetes tienen cosas para mascotas tienen cosas de papelería bueno, tienen de todo de todo, cosas de menaje de adornos de calzado, ropa, de todo y bueno, pues yo fui por curiosidad la verdad porque no iba buscando nada en concreto y cuál es mi sorpresa que me encuentro que tienen pintura de diamante súper más barata que si la pides en Aliexpress o en Amazon o tal y dije me llevé tres porque no quería venir muy cargada pero vamos que repetiré seguramente mira cogí este kit de pintura de diamante que es este cuadro como veis es súper bonito es de 25x20 súper bonito me encantó me encantó y aquí os viene todo os vienen los diamantitos con el el cacharrito donde se ponen la cubeta para echar los diamantitos y el pegamento esto que veis aquí es el pegamento pues me cogí este que me encantó me encantó cogí este mandala que me encantó también tengo que deciros que me costó cada uno 3,50 porque aunque ahí ponga 3 pero es 3,50 cada kit me cogí este mandala que es precioso que me encantó aquí os viene igual todos los diamantitos los kits con todo vienen completos los kits la verdad y este no sé qué tamaño será no pone qué tamaño es luego para marcarlo veremos a ver pero bueno y luego me cogí como no como no la loca de los unicornios este de unicornio que me encantó también 3,50 viene aquí el unicornio y su pegamento todo y bueno no es muy difícil de hacer porque este veo que son 8 colores este son pues creo que son 5 este creo que son 5 el mandala y este ya sí este ya son 20 colores pero bueno que yo súper contenta con mis kits de diamante de pintura de diamante así que ya lo sé para otra vez que que quiera comprármelo pues me lo compro y luego me cogí esto que me costó 2,50 aunque aquí ponga 2 es 2,50 de princesa diréis que qué es esto pues son pegatinas son pegatinas que creo que son muy chiquititas la voy a abrir porque no no lo he visto o sea lo dejé aquí guardado no lo he visto no sé cómo serán me imagino que serán pequeñas las pegatinas porque esto el tamaño que tiene muy grande lo pueden ser voy a coger esta de la cenicienta que sabéis que mi favorita mi princesa favorita la cenicienta vienen así en la cajita como si fuera una cajita de cartas de naipes y mirad mirad qué monería de pegatinas qué bonitas la blanca nieve la sirenita la bella la bella de la bella y la bestia son divinas son divinas yo sabéis que todo esto me encanta me encanta me encanta me hace una ilusión enorme y bueno no me pareció caro digo pues por 2,50 vienen bastantes voy a abrir otra voy a abrir otra a ver si vienen pegatinas distintas o son iguales espero que sean distintas voy a abrir esta de la bella durmiente si son distintas mirad qué cosa más bonita para decorar cualquier cosita cualquier cuaderno una carpeta o lo que sea quedan súper bonitas así que no me arrepiento haberlo comprado pone que vienen 24 pegatinas en cada cajita o sea que está muy bien pues nada pues esto es lo que me compré que os parece os gusta o no os gusta espero que os guste como a mí a mí me ha encantado si no no lo hubiera comprado que nada que os mando un besazo muy muy grande os tengo que hacer el vídeo de los llaveros pero ya ya hablaré quería haceros este vídeo primero porque quiero quitar todo esto lo quiero guardar y tenía que hacer el vídeo así que nada que os mando un beso muy muy grande que de nuevo muchísimas gracias por estar ahí y que pronto vamos a llegar a los 400 que no me lo puedo ni creer o sea ya estoy súper feliz con esa cifra ya súper feliz que os mando un besazo que os quiero un montón de corazón y que os cuidéis mucho y que nos vemos en el siguiente vídeo un beso y chao